en el caso de Icán. En tono enfático, Manuel Castro Castillo reiteró que no han violado la ley y atribuyó las críticas en ese tenor a personas malintencionadas. Castro Castillo habló previo a encabezar un encuentro con pastores evangélicos donde trataron varios temas. Al momento de los legisladores realizar y fallar nuestra ley, entendieron de que quitarle los beneficios a un miembro, después que lo adquiere de 20 años, no importa lo que haga, entonces eso es un daño que se transfiere a la familia. Entonces nuestra ley no contempla que cuando un miembro es votado, cancelado o separado, de manera deshonrosa, no pierde su derecho adquirido. Asimismo, el jefe policial dijo que investigan sobre una bomba casera que, tras ser lanzada en un parque del municipio Salcedo, hirió a varios jóvenes.